Al parecer, la nena se confundió con él Y no sabe, si puede seguir siéndole infiel Al novio de ella, que sí que causa Que la muchacha, que haya que ella Él no la trata, como doncella Entonces ella, hace lo de ella Cosas que pasan, que no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata A los de tu siempre quisiste con él Cosas que pasan, que no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata Algo así que hiciste, pero no viviste con él Resolvamos el asunto, si siempre piensas en mí cada segundo Cosas que terminamos juntos Inventamos posiciones, entre los dos no existen condiciones Nos vamos con pelos con condones Oh, porque me encanta que te hagas la santa sabiendo que me quiero encima El jebo la llama, le mete la frica que anda dejando con la prima Porque le fascina, tiene de duro que no se lastima El pelo se amarra y se pone en la pose pidiéndome la disciplina Sabe que está mal, pero al final estas son cosas que pasan Tu amiga lo dice sabiendo que besas en mí cuando el bobo te abraza El tipo lo intenta así, como quiera fracasa Porque le faltan los míos, le falta mi flow ya Y a todo rebasa Cosas que pasan, que no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata Algo así que hiciste, pero no viviste con él Cosas que pasan, que no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata Pero si tú siempre quisiste con él Ella es buena pero ruda Tiene una amiga cabezuda A la hora del sexo la ayuda Era santa y la fue convirtiendo en cojonuda Ahora es sadista conmigo a ser travesura Te voy a contar Ella se ha vuelto de mi polar Con el sexo bien natural Mami que se muerde Porque el ego no le da como el di Ahora que la pones tú a guiar di Porque lo quieres ocultar Si al final te vas a quedar De nada vale pensar Si conmigo tú vas a estar ¿Sabes qué pasa? Ya no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata A los de tú siempre quisiste con él Cosas que pasan, que no te preguntes qué te pasa Nada, eso no mata Algo así quisiste Pero no viviste con él Al parecer La nena se confundió con él Y no sabe Si puede seguir siéndole infiel El novio de ella Es el que causa Que la muchacha Haga querida Él no la trata Como doncella Y entonces ella Se lo de ella Rubiel Yeah International Hablando con Isaac No unimos los grandes pampi El búho Backstage P.O. White Lion Jonek Huzzle Y en el ritmo Sabor No, vas a ser tú No, vas a ser tú No, vas a ser tú Gracias por ver el video.